¿Qué me falta si tengo a mi madre? ¿Qué me falta si tengo yo ese amparo? Quiero ser muy feliz azulano Tengo un madre que llora por mí Si me salgo a la calle Ella me busca Si me encuentro en prisión Ella me llora Una madre que por su hijo implora Tengo un madre que llora por mí Ella me busca Si me encuentro en prisión Si me encuentro en prisión Todo el mundo Llega Quiero irme